El Tribunal del Mar convocó a audiencias a los representantes de Argentina y Ghana para analizar la situación de la Fragata Libertad. Sí, los que viven de la violencia. Eso se puede terminar, nosotros lo estamos terminando, independiente lo estamos terminando y hay otros clubes que también lo están haciendo muy bien. Muy bienvenidos todos a una nueva edición de Visión 7 Resumen, la última de la semana. Hoy es viernes, ya está, se terminó, fin de semana, comienza después de Visión 7 Resumen. Qué largo se hizo, por favor, pero ya está. Media hora de noticias y estamos listos para romper la noche del viernes. Hoy tenemos un noticiero completo, por supuesto, con muchísima información, con todo lo que está pasando y con un móvil, también con un móvil, el turco recorriendo la noche porteña y ustedes saben lo que eso significa. Mi nombre es Pablo Camaiti, voy a ser su presentador de noticias durante esta noche y para nosotros estos son los temas del día. La alegría cuerva se extendió hasta la madrugada de este viernes, San Lorenzo vuelve a su barrio al querido Boedo, del que fue expulsado en plena dictadura. Justicia para el ciclón después de 33 años, viernes tan esperado, llegó el descanso acompañado de buen tiempo para la zona metropolitana. El clima desmejora en Boca tras el empate que lo complicó en el campeonato y ahora deberá medirse con el puntero, Vélez. El rojo por estas horas pelea en dos frentes de batalla, la del descenso y la violencia barra brava. Su presidente, Javier Cantero, recibió el apoyo del gobierno nacional. En Jujuy, una vez más la justicia confirma la complicidad del poder económico con la dictadura. Nos referimos al procesamiento del dueño del ingenio Ledesma, Pedro Blaquier, responsable del secuestro de 29 personas durante la noche del apagón. Desde la Ciudad de México llegaron noticias tristes. Falleció a los 93 años Rolando García, un renombrado científico y miembro fundador del CONICET, protagonista de la llamada Época de Oro de la Universidad de Buenos Aires. El mundo continúa pendiente de un conflicto que se agrava con el transcurrir de las horas. Israel mató a otro líder de Hamás y atacó nuevamente la franja de Gaza, provocando la muerte de civiles y niños. Durante la inauguración de un centro cultural en el Calafate, Cristina, emocionada, agradeció a la cineasta Paula De Luque, directora del documental Néstor Kirchner, por lograr expresar, sin golpes bajos, lo que fue y significó el ex presidente para la política del país. Nos quedamos en Santa Cruz, donde YPF acaba de anunciar una inversión de 3.100 millones de dólares para esta provincia, en el transcurso de los próximos cinco años. En la ciudad continuaron las repercusiones por el anuncio de Mauricio Macri sobre los subtes. Ahora no descartan la estatización del servicio público. Dos noticias sobre los fondos buitre, presentación judicial de la Argentina en Nueva York por el fallo Griesa y el Tribunal del Mar concedió audiencia con gana para fines de noviembre por la retención ilegal de la fragata Libertad. En las primeras horas de la jornada se aguardó la declaración de Estefanía Hayt, quien según confirmó su abogado, lo haría en los próximos días. La periodista y su pareja están detenidos por mantener cautiva y torturar durante tres meses a una joven de Coronel Suárez. Culmina otra semana a pura música. Inevitable hablar sobre la locura que provoca Lady Gaga en Buenos Aires. El monumental estalló de ritmo y color en el show de la diosa del pop. Y hay noticias que entristecen realmente en el otro lado del mundo. Israel prepara una invasión terrestre. Hasta ahora 28 palestinos y 3 israelíes murieron tras el inicio de la agresión contra Gaza, que cumplió este viernes su tercer día. En medio de crecientes señales sobre una inminente invasión terrestre después de que el gobierno israelí dictara la movilización de 75.000 reservistas. De acuerdo con la información de agencias internacionales, el ministro de Sanidad de Hamas en Gaza aseguró que en el hospital de Shifa murieron entre los civiles siete niños y dos mujeres. Una de ellas estaba embarazada. También precisaron que la fuerza aérea israelí llegó a cabo solo este viernes unos 238 bombardeos en la franja. Las audiencias por la retención ilegal de la fragata Libertad ya tienen fecha. La Cancillería confirmó que el Tribunal Internacional del Mar fijó para el 29 y 30 de este mes las audiencias en que los gobiernos de Argentina y Gana expondrán sus argumentos sobre la demanda de liberación de la fragata Libertad, retenida ilegalmente desde el 2 de octubre pasado luego de que la justicia ganeza hiciera lugar a un amparo presentado por fondos buitres. Mientras tanto, en Nueva York, Argentina argumentó frente al juez Griesa su posición de no pagar a los bonistas que rechazaron las ofertas de reestructuración de deuda. Durante un acto en Calafate, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner remarcó que el Poder Ejecutivo seguirá ayudando a Santa Cruz. Algunas definiciones de neto corte político al señalar que el expresidente Kirchner disputaba políticas de Estado con la Nación como para diferenciarlo de las otras sin nombrarlo o reafirmar que el que más tiene debe pagar más impuestos fueron los temas que tocó la presidenta en su paso por el Calafate. Como intendente le tocó una hiperinflación y como gobernador le tocó otra hiperinflación, además también de discusiones grandes con las entonces autoridades nacionales, pero no por cuestiones berretas, como digo yo, y menores, sino por cuestiones de modelo de país, y teníamos razón nosotros. En su paso por el Calafate, la presidenta inauguró el Centro Cultural y el Museo del Juguete. La presidenta nombró varias veces a Néstor Kirchner por jugarse a fondo siempre, por el Día del Militante y por la película Estrenarse, elogiando a su directora. Y hay dos o tres gestos de él que se lo ve con un rito conmocionado, que es el mismo que después yo sabía que iba a tener, porque lo conocía, el 24 de marzo del 2004. Pero no lo había visto en ese momento cuando juraba como presidente, cuando iba a jurar como presidente, y ahí me di cuenta que él sabía una vez más la que se le venía. Yo me di cuenta un poco después, pero yo me di cuenta que cuando ingresé ese 25 de mayo del 2003, no me di cuenta que él era presidente. Y él sí, se había dado cuenta lo vi anoche. Así que gracias Paula, si me estás escuchando, por haber tomado esa imagen y gracias por la película y gracias a todos los que la colaboraron porque realmente pudieron atrapar su espíritu patagónico, ese es él, era él contra todo y a toda costa y jugando por todo, empujando autos, administrando un municipio, gestionando una provincia o conduciendo un país. Ese era Néstor Kirchner. Gracias Paula Luque porque lo hiciste muy bien. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Repercusiones tras el procesamiento de Blackier. El fiscal de la causa, Pablo Pelazo, aseguró que la medida dispuesta por el tribunal, Eugenio, marca una línea muy importante en cuanto a las responsabilidades civiles en el terrorismo de Estado. El dueño del ingenio Ledesma y el ex administrador Alberto Lemos están acusados por el secuestro de 29 personas durante el operativo conocido como la noche del apagón. Más opiniones sobre la decisión de la justicia. Yo creo que es un fallo histórico el desprocesamiento de Blackier y del administrador, realmente porque es el primer fallo de la justicia argentina en el que se analiza bastante exhaustivamente, le diría muy exhaustivamente, la relación entre el poder económico y las fuerzas armadas, además de los distintos factores de poder. Y después de la ley ya votada en el Congreso Nacional, ahora hay que pasar por las provincias. Y finalizó el debate en La Plata por el proyecto del voto a los 16 para autoridades bonaerenses. Eso es una mitad, es un momento histórico en el que hayan tantos jóvenes, es un modelo de país, un modelo de país en el que las mejores que nos enseñan, y las mejores que nos enseñan son las que se dan con el corazón. Quiero decir que si un 16 de septiembre en esta misma ciudad hubo pibes entre 14 y 18 años que fueron desaparecidos y no les importó su edad, entonces nosotros los pibes estamos muy y completamente capacitados para elegir a nuestro representante. Las audiencias públicas en la Cámara de Diputados de la provincia replicaron la representación política en la sociedad y una gran participación de jóvenes de agrupaciones peronistas como la Cámpora y Peronismo en Militante, pero también en su proporción del PRO, la UCR, el FAP, el GEN, Nuevo Encuentro y Libres del Sur colmaron la legislatura. No podemos dejar de sentirnos inmensamente felices de verlos acá, de verlos acá y verlos y saberlos militando, como decía Fernanda, en cada escuela, en cada barrio, en cada villa, en cada lugar que hay una necesidad, porque sabemos y somos plenamente conscientes de que eso se trata la política. Porque si algo que se enseñó a Néstor, y si algo que recuerda permanentemente Cristina, es que la política no sirve para otra cosa que para recortar la vida de la gran mayoría popular. ¡El reto es esto! ¡El reto es cantada! Vamos ahora a una nota que tiene que ver con el cine, porque hay versiones remasterizadas de películas filmadas durante la última dictadura cívico-militar, filmadas en clandestinidad. Se pudieron ver en el cine Gumont. El film Los Traidores, del cineasta desaparecido Raimundo Gleiser, del grupo Cine La Base en los años 70, cerró la edición de la muestra realizada por la agrupación Documentalistas Argentinos, DOCA. El balance es muy positivo. Siempre que tenemos la oportunidad de mostrar este tipo de películas, que en general no se ven en otros lados, hay una buena predisposición del público, la verdad. Tuvimos bastante gente conforme con lo que vio. Y bueno, tiene un poco que ver con el nombre que le pusimos a esta muestra, que es ocupar las pantallas. Es parte de un reclamo porque la gran cantidad de producción documental que hay en Argentina se puede ver en los cines, se puede ver también en la televisión. Dos integrantes del cine La Base, actualmente residentes en México, fueron invitados a la muestra. Me pareció una película realmente muy valiosa y muy meritoria en aquel periodo. Y hoy me parece que han pasado tal vez 40 años o más de 40 años. Y creo que es una película muy vigente a nivel nacional y a nivel internacional. Es la historia que se repite en muchos lugares del mundo, y acá en la Argentina, de cómo desde una base combativa muchos personajes se han transformado en lo que llamamos la burocracia sindical. Es un término muy generalizado. Linealmente está la historia de la película. También la película muestra la alternativa de la lucha de sectores obreros que quieren democratizar el sindicato, que los quieren recuperar. Bien, pasamos a otro tema. Lamentablemente hay que seguir lamentando la violencia en el fútbol. Es algo que no para en las canchas argentinas. Hay un dirigente, que es el presidente independiente, que es Javier Cantero, que decidió llevar adelante esta lucha. Parece estar solo, parece que se hace realmente cuesta arriba, pero ahora recibió el apoyo del gobierno nacional. Además, otros referentes de Independiente también expresaron que están con él en esta verdaderamente difícil pelea que está dando. Se nos colpó un partido. Gabriela, estaba el tape del partido deseoso de que usted aparezca, así que bueno, acá está. Y acá tengo que aparecer. Después veremos lo de Cantero. Buenas noches. Sí, lamentablemente tenemos que hablar una vez más en la violencia en el fútbol argentino. Lo decíamos el otro día. Por suerte ahora ya el gobierno se involucró y hoy le brindó apoyo al presidente independiente, que hasta ahora está solo. Exactamente, estuvo con el jefe de gabinete. Obviamente también hubo un mensaje de Cristina porque el propio presidente de Independiente, Javier Cantero, hace referencia a que la presidenta está preocupada por lo que está pasando. Lo que hablamos tiene que ver con el partido suspendido frente a Belgrano de Córdoba. Estaba por arrancarse el segundo tiempo, cayeron varias bombas de estruendo, ya habían caído varias en la primera etapa. Sin embargo, tan solo se vieron explícitamente los que fueron antes de que arranque este segundo tiempo. Que ya están identificados, además. Y hay algunos que están identificados, algunos ya están demorados, otros detenidos. Ojalá que no quede tan solo en eso. De hecho, ya Cantero dijo que algunos van a entrar en la lista de admisión y que no van a estar presentes. Un Cantero que tuvo una jornada bastante complicada en cuanto a reuniones. A la mañana con el jefe de gabinete, por la noche en la sede del club, con las figuras del rojo de Avellaneda, que era lo que vos decías. Y esto es lo que justamente sucedía. Y ahora sí, vamos a dar la nota sobre este tema. La única manera de salir adelante es estar estando todos unidos. El que quiera dividir, no quiere independiente, seguramente todo costará el doble, todo costará absolutamente el doble. Y si vamos todos unidos, en la misma dirección, todo será mucho más fácil. Yo nunca fui partícipe de la política, de la institución. Porque la institución no se compone a veces de una fracción, sino de todo el club. Pero la situación que estamos viviendo hoy, como ciudadanos, gente del fútbol, como hincha del fútbol, pienso que tenemos que estar al lado de una persona que está haciendo lo imposible para revertir una situación que es, yo pienso que nos hace sentir mal la gente que estamos dentro del campo de juego. las extorsiones. Y que esta gente no quiera la institución, directamente, no la quiere la institución. Quizás este es el apoyo que a uno más lo sensibiliza, porque son personas que amamos. Yo me siento independiente por ellos. Y por otro lado, el apoyo que tuve hoy en la Casa Rosada fue muy contundente, a través de la Presidenta de la Nación, del Jefe de Gabinete, del Secretario de Seguridad, del Subsecretario. Y los hechos se ven. Ya hay varios detenidos, hay un procesado, y va a seguir habiéndolo. Creo que se está manejando con eficiencia, eso se ha tomado muy en serio. También le quedo muy agradecido, lo decía, a la Provincia de Buenos Aires, porque la Policía se manejó rápidamente, el Secretario de Deportes Rodríguez, y le agradezco a Daniel Scioli y al Intendente Ferrares. Y así pasaba la palabra de las figuras de Independiente, a lo largo de su historia, y por supuesto, el Presidente Javier Cantero, haciendo referencia una vez más, a esta reunión importante, que tuvo con el Jefe de Gabinete por la mañana. Continuamos hablando de fútbol, y repasamos la fecha 16, que va a arrancar en la jornada de mañana, del torneo inicial de la Primera División. Así va a arrancar entonces, este torneo, que va a tener, además, partidos muy importantes. Por ejemplo, Vélez-Boca, el próximo día domingo, 19.30 horas, el partido, o uno de los partidos más importantes, para saber dónde va a estar parado Boca, para saber si Vélez va a seguir siendo o no, el puntero que tiene por ahora la Primera División, Belgrano de Córdoba-Lanús, otro de los partidos que se va a disputar en esta fecha 16, el día lunes, 17.10, 19.15 para Racing Quilmes, y 21.30 para River Argentinos Juniors. Recordemos que, como se jugó la fecha 15 entre semana, se da un día más de descanso, y por eso la fecha arranca en la jornada del sábado. San Lorenzo-Rafaela, mañana a partir de las 18 horas, 19.30 para Estudiantes, en La Plata, recibiendo Independiente, este equipo del Toro Gallego, que ahora tiene que reprogramar 45 minutos del partido frente a Belgrano, porque se sabe que no va a haber quita de puntos, y que tampoco se los otorgarán al Pirata, y además, uno que ya tenía suspendido. Arsenal-Godo y Cruz, domingo 17 horas, mismo horario para Colón-Unión, domingo a las 17 también, San Martín de San Juan frente a Tigre, y 19.15, Newell's Old Boys. Newell's Old Boys frente a Old Boys. Suena casi como una cacofonía. Pero de todas maneras te escribe distinta, y esta es la fecha 16 del torneo inicial. Dejamos de lado el fútbol para hablar de tenis, lamentablemente Copa Davis, final y sin Argentina, República Checa frente a España. Y nos quedamos con las ganas, Pablo, de ver Argentina una vez más. ¿Por qué? Nos quedamos con las ganas, porque República Checa lo superó a la Argentina, y ahora en frente a España. Una serie que en el día de hoy, en los primeros dos puntos, ha quedado igualado 1 a 1. 2 horas 58 minutos le llevó a este señor, a David Ferrer, al número 5 de ranking mundial, vencer al Radek Stepane. 6-3, 6-4 y 6-4. La victoria para el español, sólido su juego, y muy efectivo, en determinados pasajes del partido, para terminar consiguiendo, con este punto final, un error no forzado de su rival. Una nueva victoria, la novena en dos enfrentamientos, y lo más importante, el primer punto de la serie, de Copa Davis, cuatro finales tiene ya Ferrer en su haber. El segundo partido de la jornada de hoy, fue Nicolás Almagro, que aquí festejaba, pero que no iba a terminar festejando el partido, porque perdió, 6-3, 3-6, 6-3, 6-7 en 5 el tiebreak, y 6-3, y de esta manera, en 5 sets, y en 3 horas 58 minutos del juego, fue finalmente Tomás Berdich, el que igualaba las acciones, en esta serie de final, recordemos que son 5 puntos, es al mejor de 3, mañana se va a jugar el dobles, pero ya con este resultado, 1 a 1 en el primer día, se aseguran, por lo menos, jugar el cuarto punto, es decir, el primero del día domingo. ¿No está jugando Rafita esta final? No está jugando Rafa Nadal. Porque está fuera, Rafa, el circuito, no está en condiciones físicas. Y para mañana, puede pasar algo similar, a lo que sucedió con la Argentina, Rosol y Minar, es el dobles que puso por ahora, el capitán del equipo de República Checa, se sabe que no van a jugar ellos, van a jugar los dos que jugaron hoy, lo mismo que hicieron frente a la Argentina, esperemos que los españoles, no se sorprendan. Veremos, veremos, veremos qué es lo que sucede. Hoy justo estuve, ¿en serio? practicando mi revés. ¿Con quién? Sí, sí. No, no. La otra vez dijiste que entrenabas con Del Potro. No, no, no. A veces, a veces él entrena conmigo, que es diferente. Hoy estuve un poco solo con mi propio Sparrow. Antes de irnos al corte, les voy a adelantar lo que viene después. Porque lo que viene después es impresionante. Porque tenemos un móvil. ¿O no? ¿Es así? ¿Tenemos un móvil? ¡Claro que sí! ¡Miren quién está ahí! Turco, querido, ¿dónde estás? No lo puedo creer. ¿Cómo les va? ¿Por qué no lo podés creer? ¿Dónde está, Turco? ¿Cómo se entendía bien de qué? ¿Eh? ¿A dónde estoy? Bueno, mirá, esto es un pasillo dorado. En Escalabrín Ortiz, 1331, casi Cabrera. Un pasillo dorado, pero para ser fieles a lo que estamos hablando, tendría que ser un saguán dorado. Con fotografías, con dibujos, con pinturas, con carteles. A ver, a ver si más o menos te ubicás. Por aquí anduvo un tal Miguel Balmaceda. No, no. Los griegos, a principios del siglo XX, y después siguió funcionando como salón. Te digo el dato de Balmaceda, porque, a ver si esto que se grabó, se hizo y se grabó en 1944, que se llamó Tres Amigos, te suena. ¿Vas a cantar, Turco? Decía, el estribillo, ¿no? Sí, un poquito, un poquito. Por favor, me vuelvo loco. ¿Dónde andarás, Pancho Alcina? ¿Dónde andarás, Balmaceda? Yo los espero en la esquina de Suárez Cinecochea. Acá se podría decir de Escalabrín Ortiz y Cabrera, que suena, que rima muy bien. Bueno, este lugar es fantástico, es un clásico, no deja de entrar gente. Ustedes ven, estamos hablando y sigue pasando la gente de cualquier edad. Hay extranjeros, muchos extranjeros, a los turistas les escucha mucho esta música. Enseguida volvemos. Así tenemos tiempo de mostrarles lo que es. No entres ahora, Turco. No entres ahora, no entres. No entres todavía. ¿No? Después del corte. Dale. Después, no me muestres nada. Dejame así. Dejame con las ganas, por favor. Por favor. Dale. Qué maravilloso. Bueno, el turco, a punto de entrar a terrible milonga. Después del corte, aquí en Visión 7, resumen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!